y es que el actor y conductor ahora arremetió contra la conductora afirmando que ella le ha sido infiel a su marido Eric Rubín y hasta confirmó que había sido con un ejecutivo del canal Televisa. Ante las declaraciones en su contra Andrea Legarreto expuso lo haré como la señora que soy urge poner un alto a la violencia de género, llevo 19 años casada con un señor en toda la extensión de la palabra, un hombre intachable, tengo que hablar por mí y por la violencia contra las mujeres. Sus palabras buscan herirme, herir mi reputación, son flechas que van en contra de las mujeres. Andrea Legarreto informó que mañana mismo dará a conocer las acciones legales que podrían emprender pues contra Alfredo Adame, de quien dijo no es la primera vez que ejerce violencia machista contra ella. Fuertes declaraciones, o sea, que pena, ¿verdad? No, y es que para una persona que está en el medio, una persona como ella, con tanta experiencia y pues, o sea, ya con tanto nombre su reputación es una de las cosas más importantes y que este señor la esté dañando y aparte que no está seguro, o sea, que no son fuentes fiables a lo que se está refiriendo, que, o sea, en realidad me parece muy bien por ella que arremeta contra él. Claro, que tome acciones legales, ¿verdad? Porque exactamente. Porque no solamente está dañando la reputación de Andrea, está dañando la reputación de esa pobre familia, está envolviendo al esposo, lo está haciendo quedar mal, como que a él le han puesto los cuernos, está en la silla de Andrea Legarreta también, o sea, que quizás le puedan hacer inclusive hasta bullying en la escuela porque son comentarios sumamente fuertes. Prácticamente está diciendo que ella se acostó con otra persona pues para seguir creciendo dentro de su carrera. Ahora, lo importante de esto es que Alfredo Adame dijo pues que este audio es viejo, que es más o menos de hace ocho años, y eso lo expresó pues en ese momento, en esos años de atrás, y pues, no sé, vamos a ver en qué termina todo este lío, ¿verdad? Ella va a estar tomando acciones legales pues contra Adame y contra la revista pues que publicó la entrevista con él. Y ella es muy clara en decir que no solamente lo hace por ella, sino también por todas las mujeres, porque es que no es justo que un hombre llegue a manchar de esta manera tu reputación, si como dije anteriormente, si no tiene pues documentos concretos o si no tiene este audio, dice que hace que fue hace más de ocho años este audio, o sea, no, ya. Exacto, exacto, y incluso lo último que leí de este caso fue que él ahora está diciendo, bueno, la verdad es que no sé si le fue infiel o no le fue infiel. Yo lo que dije, lo dije porque eso es lo que se estaba especulando alrededor. O sea, sí, ya trató de salirse, sí, ya trató de salirse y decir, pues yo dije eso, pero no estoy seguro. Claro, ya no me acuerdo. Terrible, terrible, una situación que de veras no, o sea, esperemos que sea pues para favor de Andrea porque de veras que le están tachando pues la reputación de ella y la familia.